Hola a todos, les habla Aníbal Santaella, y en esta oportunidad le quiero entregar a la comunidad un nuevo proyecto alojado en mi canal de YouTube, bajo una lista de reproducción con el nombre de Los Bloques de Bitcoin, un video podcast que consiste de una serie de conversaciones sobre la cultura Bitcoin. El programa tiene como objetivo darle un espacio a las personas que quieren contar sus historias con Bitcoin. El criterio principal para ser parte del programa es querer contar tu historia, no tienes que ser una personalidad o alguien muy activo en las redes sociales. Si tienes una historia con Bitcoin y te gustaría contarla a otros, tendrás un lugar donde hacerlo en Los Bloques de Bitcoin. Tu historia podría motivar, inspirar a otros o simplemente entretener a alguien por un buen rato. Tú eres una unidad en esta cadena inrompible de mínimas ganancias que hace posible que Bitcoin exista. Si quieres conocer la historia de otros, escucha Los Bloques de Bitcoin. Y si te animas a contar su historia, me puedes contactar y podemos hacerlo realidad juntos. La primera conversación será publicada este miércoles 8 de julio y espero estar entregando a la comunidad una o dos conversaciones cada ocho días aproximadamente. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a todos.